Bueno, uno de los incidentes que les anunciábamos desde muy tempranas horas es el que se registró en el kilómetro 22 de la Ruta al Pacífico. Y precisamente nuestro equipo se encuentra en El Punto, ahí está el periodista Freddy Murayes para darnos a conocer lo que está pasando a esta hora cuando son las 6 de la mañana con 45 minutos. ¿Cuál es el panorama? ¿Qué es lo que se está viviendo? ¿Y qué es lo que se sabe exactamente? Freddy, muy buenos días. ¿Qué tal compañero? Muy buenos días. Nosotros hemos llegado al kilómetro 22 de la Ruta al Pacífico. Precisamente en este lugar se dio un ataque armado y posteriormente una colisión. En estos momentos ya fue retirado el trailer que colisionó con el pick-up. Según versiones que tenemos por parte de autoridades de la Policía Nacional Civil y también de personal de la aseguradora del trailer, es que el vehículo blanco tipo pick-up se le atravesó, le disparó en una ocasión en el frente del trailer y posteriormente pues debido a tratar de esquivar el piloto del trailer a este pick-up pues lo arrastró por varios metros y pues se bloquearon por varios minutos acá el kilómetro 22 de la ruta hacia el Pacífico. En estos momentos pues ya fueron retirados tanto el trailer como la mercadería y el pick-up. Fueron trasladados también a uno de los predios de la Policía Nacional Civil para poder realizar la investigación en ese lugar y no afectar a todas las personas que van hacia el lado sur del país. Ahora pues la investigación queda en manos también del Ministerio Público para poder esclarecer este hecho. Lo cierto es que las personas que se conducían a bordo del pick-up se dieron a la fuga. Vean ustedes ya ha quedado totalmente libre el paso vehicular acá en este sector y por supuesto nosotros le invitamos a que usted esté en sintonía ya que más adelante vamos a estar actualizando más hechos noticiosos de su interés. Con estas imágenes por regreso con ustedes compañeros, Alce Central, muy buenos días. Bueno, muy buenos días Fred, impresionante saber que este trailer va hacia el Pacífico porque es en el kilómetro 22 hacia el Pacífico. Él va en su vía, en su camino. Y de repente vienen los ocupantes de este pick-up, se le atraviesa, le dispara y la reacción, digamos, del piloto del trailer es arrollarlos y de verdad, o sea, es en defensa propia. Una acción pues bastante positiva hasta cierto punto porque era la forma que tenían pues para defenderse y pasa arrollando a este pick-up, al pick-up que los pretendía asaltar. Mientras tanto salen huyendo las personas que iban en este pick-up. En el pick-up, ajá. Si no hubieran tenido nada que sentirse culpables, allí se hubieran quedado. Es más, el trailer tendría, digamos, el seguro del mismo tendría que pagarle pues los daños a este pick-up, por así decirlo. Pero como son personas que andan realizando pues distintos actos delictivos, pues obviamente huyen. No nos quedaría la duda que este pick-up tenga algún reporte de robo también y que utilicen, recuerda, que utilizan lamentablemente los vehículos que son robados, son utilizados para cometer pues estos actos criminales. Lastimosamente esto es lo que está sucediendo. Nosotros se lo reportamos absolutamente todo. Pick-up y trailer colisionan en el kilómetro 22. La información preliminar intentaban robar la mercadería.